¿Tiene trabajos difíciles de limpiar alrededor de su casa? ¿Depósitos de calcio? ¿Cal? ¿Manchas de óxido? ¡Qué sucio! Bueno, limpie bien y limpie rápido con CLR. La poderosa fórmula de CLR ayuda a limpiar las manchas más difíciles en el interior y fuera de la casa, en casi todas las superficies. Limpia lo que se acumula en la ducha. Lucha contra las manchas de óxido en las bañeras. Se disuelve en calcio en las lavadoras para mantenerlos en funcionamiento limpio y sin problemas. Incluso en las máquinas de café. Así que el café sabrá mejor. Y CLR tiene el diseño con el seño de medio ambiente, que significa que está reconocida por la química más segura. Así que usted puede estar tranquilo, porque es más seguro para su familia y el planeta. Lo más duro de limpiar se acaba aquí. Con CLR Ecológico. Duro con la suciedad. Suave con todo lo demás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!